La Madruna del Domingo 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 Lectura del Libro de los Hechos de los Apóstoles El día de Pentecostés se presentó Pedro junto con los once ante la multitud y levantando la voz dijo, Jesús de Nazaret fue un hombre acreditado por Dios ante ustedes mediante los milagros, pródigos y señales que Dios realizó por medio de él y que ustedes bien conocen, conforme al plan previsto y sancionado por Dios. Jesús fue entregado y ustedes utilizaron a los paganos para clavarlo en la cruz, pero Dios lo resucitó, rompiendo las ataduras de la muerte y que no era posible que la muerte lo retuviera bajo su dominio. En efecto, David dice, refiriéndose a él, Yo venía constantemente al Señor delante de mí, puesto que él está a mi lado para que yo no tropiece. Por eso se alegra mi corazón y mi lengua, se alaborosa por eso también. Mi cuerpo vivirá en la esperanza porque tú, Señor, no me abandonarás a la muerte. Ni dejarás que tu santo sufre la corrupción. Me has enseñado el sendero de la vida y me sacarás de gozo en tu presencia. Hermanos, que me sea permitido hablarles con toda claridad. El patriarca David murió y lo enterraron, y su sepulcro se conserva entre nosotros hasta el día de hoy. Pero, como era profeta y sabía que Dios le había prometido con juramento que un descendiente suyo ocuparía su trono con visión profética, habló de la resurrección de Cristo, el cual no fue abandonado a la muerte ni sufrió la corrupción. Pues bien, a este Jesús Dios lo resucitó, y de ello todos nosotros somos testigos. Llevando a los cielos por el poder de Dios, recibió del Padre el Espíritu Santo prometido a Él, y lo ha comunicado como ustedes lo están viendo y oyendo. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Señor, me enseñarás el sendero de la vida. 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 Por eso se me alegra el corazón, se costan mis sueños y mi carne al descansar. Señor, me enseñarás el sendero de la vida. Señor, me enseñarás el sendero de la vida. 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 Señor, me enseñarás el sendero de la vida. Lectura de la primera carta del apóstol San Pedro Hermanos, puesto que ustedes llaman Padre a Dios, que juzga empáticamente la conducta de cada una según sus obras, vivan siempre con temor, viajan durante su peregrina por la tierra. Bien saben ustedes que de su estéril manera de vivir, heredada de sus padres, los han rescatado Dios. No con bienes enfermeros como el oro y la plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, el cordero sin defecto ni mancha, al cual Dios había elegido desde antes de la creación del mundo. Y por amor a ustedes lo han manifestado en estos tiempos, porque son los últimos. Por Cristo ustedes creen en Dios, que lo resucitó de entre los muertos y lo llenó de gloria, a fin de que la fe de ustedes sea también esperanza en Dios. Palabra de Dios. Palabra de Dios. ¡Aleluya, aleluya, 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 aleluya! ¡Aleluya, aleluya, aleluya, aleluya! ¡Aleluya, aleluya, aleluya, aleluya! Amén. Amén. El mismo día de la resurrección, iban dos de sus discípulos hacia un pueblo llamado Emaús, situado a unos once kilómetros de Jerusalén, y comentaban todo lo que había sucedido. Mientras conversaban y discutían, Jesús se les acercó y comenzó a caminar con ellos. Pero los ojos de los dos discípulos estaban velados y no lo reconocieron. Él les preguntó, ¿de qué cosas vienen hablando tan llenos de tristeza? Uno de ellos, llamado Cleofás, les respondió, ¿Eres tú el único forastero que no sabe lo que ha sucedido estos días en Jerusalén? Él les preguntó, ¿qué cosa? Ellos le respondieron, Lo de Jesús el Nazareno, que era un profeta poderoso en obras y palabras, ante Dios y ante todo el pueblo. ¿Cómo los sumos sacerdotes y nuestros jefes lo entregaron para que lo condenaran a muerte y lo crucificaron? Nosotros esperábamos que Él sería el libertador de Israel. Y sin embargo, han pasado ya tres días desde que estas cosas sucedieron. Es cierto que algunas mujeres de nuestro grupo nos han desconcertado, pues fueron de madrugada al sepulcro, no encontraron el cuerpo y llegaron contando que se les había aparecido unos ángeles, que les dijeron que estaba vivo. Algunos de nuestros compañeros fueron al sepulcro y hallaron todo como habían dicho las mujeres, pero a Él no lo vieron. Entonces Jesús les dijo, ¿Qué insensatos son ustedes y qué duros de corazón para creer todo lo anunciado por los profetas? ¿Acaso no era necesario que el Mesías padeciera todo esto y así entrara en su gloria? Y comenzando por Moisés y siguiendo con todos los profetas, les explicó todos los pasajes de la Escritura que se referían a Él. Ya cerca del pueblo a donde se dirigían, Él hizo como que iba más lejos, pero ellos le insistieron, diciendo, Quédate con nosotros porque ya es tarde y pronto va a oscurecer. Y entró para quedarse con ellos. Cuando estaban a la mesa, tomó un pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio. Entonces se le abrieron los ojos y lo reconocieron, pero Él se les desapareció. Y ellos se decían el uno al otro. Con razón nuestro corazón ardía mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras. Se levantaron inmediatamente y regresaron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los once con sus compañeros, los cuales les dijeron, De veras ha resucitado el Señor y se les ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaron lo que les había pasado en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Palabra del Señor y se les ha aparecido en el camino. ¡Gracias! 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 Amén por zumo ¡Gracias! Hermanos, en este domingo, tercer domingo de Pascua, Tenemos el Evangelio según San Lucas del capítulo 24, ese Evangelio en el camino a la ciudad de Maús. Y en ese Evangelio de San Lucas, por ese tercer domingo, tenemos una descripción, un modelo de nuestra vida como discípulos, muy bonita. Y creo muy importante que cada uno de nosotros podemos ver nuestra vida en ese Evangelio. Esos dos discípulos caminando a una ciudad fuera de Jerusalén, continuando su vida, pero transformado también, porque del encuentro con Jesús, el Hijo de Dios, luz del mundo. Creo que podemos ver tres momentos en ese Evangelio, semejante a nuestras vidas. Diferente por cada persona, pero algo similar por cada discípulo de Jesucristo. Primero, un encuentro con Él, que muchas veces no podemos entender completo. Un encuentro con la luz, con la verdad, con misericordia, con el poder de la Palabra de Dios. Pero todavía, un encuentro con la luz, empezando en nuestras vidas, por muchos de nosotros, católicos, como un bebé. Podemos recordar como un niño, empezando a entender la presencia de Cristo en la celebración de la misa, en la Biblia, la Palabra de Dios. En la presencia de todo, de todo que es bonita, en nuestro mundo, en nuestras vidas. Una experiencia de Jesús, que no es muy clara, como los discípulos en ese camino. En el momento de encontrando Jesús, ellos no entienden quién es, solamente un extrañero por ellos. El segundo momento, muy importante, es Jesús, ese encuentro, ese extranjero, ese hombre del camino, comenzando por Moisés, y siguiendo con todos los profetas, a explicar todos los pasajes de la Escritura, que se referían a Él. Creo, esos dos discípulos, en su experiencia, en ese camino, está ofreciéndonos nuestra experiencia también. Porque en el Antiguo Testamento, en Moisés y los profetas, podemos empezar a ver la luz, la verdad de Dios, el poder de su amor, la realidad de su presencia. Pero todavía, no, completo, entendimiento, quién es. En Moisés, es un modelo de Jesús, pero solo un modelo. Y los profetas, palabras bonitas del Antiguo Testamento, ayudándonos, como Isaías, a ver, a ver el Mesías, a ver nuestro Salvador. Pero todavía, no muy claro, no podemos decir quién es exactamente. Pero estamos experimentando la verdad, como esos discípulos. Como ellos dicen, después de esa experiencia, que sus corazones, fueron encontrando Jesús, en ese momento, cuando todavía ellos no entienden, quién es. Con razón, nuestro corazón ardía, mientras nos hablaba por el camino, y nos explicaba las Escrituras. Qué bonita esa descripción de su vida, de su experiencia. Nuestro corazón ardía en la presencia de la luz de Cristo. Pero todavía, en el momento de esa explicación de Moisés y los profetas, ellos todavía no entienden quién es este hombre. Y finalmente, al partir el pan, ellos entienden, es Jesús, es nuestro Salvador, es el Misaías, en el momento al partir el pan. Y otra vez, es el tercer momento, es semejante a nuestra experiencia. Porque, inmediatamente, cuando ellos pueden ver quién es, Él desapareció. Creo que cada uno de nosotros tenemos algo de esa experiencia. Cuando ponemos en un momento, posible durante la misa, o leyendo la palabra de Dios, un momento que podemos decir, entiendo el amor de Dios, el poder de su misericordia, su presencia real en mi vida. Y como esos discípulos, en ese mismo momento, sienten como Él desapareció. Ese, yo creo, es porque en nuestro mundo, en nuestra vida, no podemos completamente entender el amor de Jesús, el amor del Padre, la fuerza del amor del Espíritu en nuestras vidas. Pero, a Jesús, el Hijo de Dios, nuestro Salvador, por su sacrificio y su resurrección, si podemos, por un momento, entender. vamos en unos momentos, a experimentar otra vez, al partir el pan. Y es en nuestra fe católica, la Eucaristía, es siempre este momento, importante, esencial, por nuestras vidas, en Cristo. Creo, este, es porque, es tan difícil, ese tiempo, cuando, muchos no pueden recibir, no pueden convocar, pero, si puede ver, la presencia, de Cristo, nuestro Salvador, al partir el pan. Hermanos, espero que podamos recordar, esa verdad, como esos dos discípulos, en el camino, a Emmaus, que, al partir el pan, podemos, finalmente, encontrar, Jesús, nuestro Salvador. Y Él, parece, como desapareció, en nuestra experiencia, pero, en el pan, consagrado, y el vino, que es ya, su sangre, tenemos Él, concreto, y real, en nuestro mundo, para ayudarnos, a tener, más dentro, de nuestros corazones, su verdad, su amor, y su vida. Amén. Creo en un solo Dios, Padre todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor, Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre, antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, en el grado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres, y por nuestra salvación, bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo, se encanó de María la Virgen, y se hizo hombre, y por nuestro caso fue crucificado, en tiempo de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó el tercer día, según las Escrituras, y subió al cielo, está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria, para buscar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y donor de vida, que procede del Padre del Hijo, que con el Padre del Hijo, reciban la misma adoración y gloria, y que hablo por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica, y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo, para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos, y la vida del mundo futuro. Amén. Queridos hermanos, en la alegría de esta Pascua, oremos insistentemente a Dios, nuestro Padre, que se digne atender nuestras humildes oraciones, como escuchó las súplicas de su amado Hijo. Por los pastores de nuestra comunidad, para que puedan guiar con sabiduría, el rebaño que el buen pastor les ha confiado, roguemos al Señor. De rogamos, óyemos. Por el mundo entero, para que puedan gozar de la verdadera paz de Cristo, roguemos al Señor. De rogamos, por los enfermos y los que sufren, para que sean fortalecidos con la gracia del Señor, y por los profesionales de la salud, para que usen los dones que Dios les ha dado para continuar trabajando por el bienestar de nuestras comunidades, roguemos al Señor. De rogamos, óyemos. Por aquellos que han sido abusados, especialmente cuando eran niños, puedan experimentar el profundo amor de Cristo por ellos y la gracia sanadora de Dios, y que el Espíritu Santo guíe a los líderes de la iglesia a medida que promuevan la justicia y la curación para las víctimas sobrevivientes de abuso, roguemos al Señor. De rogamos, óyemos. Por nuestra comunidad, para que con gran confianza den testimonio de la resurrección de Cristo, roguemos al Señor. De rogamos, óyemos. Dios y Padre nuestro, que conoces la vida de los hombres de nuestro tiempo, sometidos a tantas dificultades y peligros, escucha los deseos y súplicas de tus hijos, que confían plenamente en tu amor paterno. Por Jesucristo, tu Hijo, que vive reina inmortal y glorioso, por los siglos de los siglos. Amén. 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 Cuando el santo me dijiste, fue amigo, y me dejó de asombrado a la vera del camino. No sabes lo que ha pasado, ayer quiero salir de Jesús de Nazaret, a quien clavará mi cruz, por esto me pido triste a mi aldeo de Maús. Por la canzada de Maús, me peregrino, viva contigo. Yo le conocí a un caminar, amur así, en la fracción del mar. Tres días que se han muerto, y se han dado mi esperanza. Dicen que algunas mujeres, al centro fueron llamadas. Me dijeron que algunos otros, vuelta bien allá buscarán. Más se acabó mi confianza, no encontraron a Jesús, por esto me pido triste a mi aldeo de Maús. Por la canzada de Maús, me peregrino, viva contigo. Más se acabó mi confianza, no encontraron a Jesús, por esto me peregrino, viva contigo. Más se acabó mi confianza, no encontraron a Jesús, por esto me peregrino. Más se acabó mi confianza, no encontraron a Jesús, por esto me peregrino, viva contigo. Más se acabó mi confianza, no encontraron a Jesús, por esto me peregrino, viva contigo. Más se acabó. Más se acabó mi confianza, no encontraron a Jesús, por esto me peregrino. Se acabó mi confianza, no encontraron a Jesús, por esto me peregrino. Recibe, Señor, los dones que, jubilosa, tu iglesia te presenta. Y puesto que es a ti a quien debe su alegría, concédele también disfrutar de la felicidad eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo, nuestra Pascua, fue inmolado. Porque continuamente se ofrece por nosotros e intercede por todos ante ti. El que, inmolado en la cruz, ya no muere, porque es sacrificado, viva para siempre. Por eso, con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría. Y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles canten sin cesar el himno de tu gloria. Sanctivo, 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 Sanctivo y los campos de tu gloria. Hosanna en el cielo Bendito el que viene En nombre del Señor Hosanna en el cielo Santo eres en verdad Padre Y con razón te alaban todas tus criaturas Ya que por Jesucristo tu Hijo Señor nuestro Con la fuerza del Espíritu Santo Das vida y santificas todo Y congregas a tu pueblo sin cesar Para que ofrezcan tu honor Un sacrificio sin mancha Desde donde sale el sol hasta el ocaso Por eso Padre te suplicamos Que santifiques por el mismo Espíritu Estos dones que hemos separado para ti De manera que se conviertan En el cuerpo y la sangre De Jesucristo y o tuyo y Señor nuestro Que nos mandó celebrar estos misterios Porque el mismo La noche en que iba a ser entregado Tomó pan Y dando gracias te bendijo Lo partió Y lo dio a sus discípulos Diciendo Tomen y coman Todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado Por ustedes Tres 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 Amén. 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 Este es el sacramento de nuestra fe. Amén. Adonzamos tu muerte. Proclamamos tu resurrección. Amén. 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 Si, pues, Padre, a celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo. De su admirable resurrección y acción al cielo. Mientras esperamos su venida gloriosa. Te ofrecemos en esta acción de gracias, el sacrificio vivo y santo. Dile tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia, y reconoce en ella la víctima, por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad. Para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo Espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María la siempre Virgen Madre de Dios, su castísimo Esposo San José, los apóstoles y los mártires San Marcos y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro Obispo Joseph, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos, y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplica de esta familia que congregaste en tu presencia. En el domingo día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo. A nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recibelos en tu reino, donde esperamos gozar juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les doy, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concedere la paz y la unidad, tú que vives y reinas, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. La paz del Señor sé siempre con ustedes. Y con tu Espíritu. En el Espíritu de Cristo resucitado, démonos el saludo de la paz. Correo de Dios, que quita ser el brillo del mundo, ven piedad de los soñones. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, en quien lo llevas a los ojos. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, en quien lo llevas a los ojos. Este es el Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Dichosos los invitaros a la cena del Señor. Señor, yo no sé mi casa, pero una palabra tuya basará para sanarme. Amén. 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 Preguntó a nosotros que la tarde está cayendo, pues sin día a nuestro lado nada hay gusto, nada hay bueno. Caminamos, solos por nuestro querido, andaremos con la verdad que el Espíritu Santo. Nuestros ojos, si nos lo encanta verón, se nos llenan de vida, se nos llenan de paz. Quédate junto a nosotros que la tarde está cayendo, pues sin día a nuestro lado nada hay gusto, nada hay bueno. Amén. 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 compasiva sobre tu pueblo, al que te has dignado renovar con estos misterios de vida eterna, y concédele llegar un día a la gloria incorruptible de la resurrección. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Antes de la última bendición, como usualmente en la misa de domingo, tenemos unos anuncios brevios. Primeramente, gracias por su continuación en ofreciendo el ofertorio, el apoyo a nuestras parroquias y misiones y a la diócesis, ofreciendo su limosna durante ese tiempo difícil. Entiendo que más que antes, por muchos es un gran sacrificio, ofreciendo apoyo a la iglesia, porque hay problemas de trabajo y de dinero por muchas familias. Por eso, gracias por su inerosidad. Espero que puede continuar viviendo conjuntos como una familia en la diócesis de Tyler. Siempre su enerosidad es una inspiración por los sacerdotes en las parroquias y para mí como su obispo. gracias. Y también un anuncio de los obispos de los Estados Unidos pidiendo una renovación de nuestra vida con nuestra madre María la Virgen, especialmente en su título Madre de la de la Iglesia. Ese viernes, primer día de mayo, los obispos de los Estados Unidos están pidiendo esa reconsescripción a nuestra madrecita, madre de la iglesia María, la Madre de Cristo. możemy entrar especialmente en esa dimensión espiritualmente en esa reunión espiritual en ese día de feose Solo por suerte la familia de Cristo. Espero que podamos entrar especialmente en ese día de consagración a nuestra Madre María. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre ustedes. La misa ha terminado. Vayamos en paz. Demos gracias a Dios. Fuerza de vida y amor. Un día de esperanza y fuego en el corazón. Si conocemos el mar, al partir el mar. Todos ya nos dicen el mar, al partir el mar. no nos vemos. No nos vemos. Si conocemos. No nos vemos.